Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos a este tutorial que te voy a mostrar algo que el día de ayer voló mi cabeza. La gente de Allstore ayer en su cuenta de Twitter estuvieron anunciando una gran actualización de su herramienta para todos los usuarios del jailbreak al punto que se llegó a anunciar de que venía a reemplazar a Reprovision. Así es, este tweak es indispensable para los usuarios del jailbreak de Uncover porque evita de que esta aplicación esté revocando y estarla utilizando aunque se reinicie el dispositivo. Y bueno, hay que admitir que el creador de Reprovision al principio de este año dijo que ya se venía la última versión de su tweak, es decir, la 052 y le puso esta sigla, la EOL, que quiere decir End of Life, el fin de una vida, el fin de una era. De hecho, cuando tú instalas por primera vez este tweak, te aparece esta alerta que dice que Reprovision ha sido roto debido a los cambios que hace Apple en sus servidores. Entonces, por favor, ocupa otro servicio, otro tweak. Por eso dice acá, eso es todo, amigos, ¿cierto? Y de hecho, acá el mismo creador dice que estuvo aburrido de que Apple simplemente le hace la vida imposible. Él actualizaba el tweak, Apple modificaba el servidor. Él actualizaba el tweak y Apple modificaba el servidor. Y así se la llevaban durante años. Entonces, él se cansó de esa rutina y dijo ya no lo voy a hacer más. Y si vuelve a ocurrir algún error en los servidores de Apple, yo no tengo idea de los cambios que va a estar realizando. No me voy a poner a investigar y no lo voy a estar corrigiendo. Pero alguien dijo yo lo voy a corregir. Y esa es la gente de Alstor porque han actualizado su herramienta al punto de que ya no necesitas tener instalado iCloud allí en Windows y tenerlo funcionando en la barra de tareas. Al punto de que ni siquiera tengo que tener allí iTunes descargado de la manera oficial y no del Microsoft Store. Puedes prescindir de aquello. Ah, pero profe, yo tengo que tener el computador y el dispositivo conectado a la misma red Wi-Fi. Ya no, olvídate del computador. Incluso si están en Mac OS, ya no necesitas tener la aplicación del correo con el plugin allí instalado para nada. Fue tan grande esta notición que incluso la gente de iWBlog lo estuvo anunciando de que ahora permite estar firmando aplicaciones, es decir, instalándolas en tu dispositivo o ir a obra a computer sin ningún tipo de computador. Y la gente de Alstor dijo bueno, si ustedes han escuchado algún rumor de esto, todo eso es verdad. Ahora se puede lograr en la versión 1.4, que por ahora tiene una parte privada para la gente que está ahí en Patreon. Pero yo te voy a estar mostrando hoy día cómo tenerlo desde ya allí en tu dispositivo. Y estuvieron además mostrando todo lo que es esta actualización a través de esta captura que viene de la ayuda. Mira bien esa captura. Sí, es un tweak que tiene por nombre Al Demon, el que permite estar realizando todo este trabajo. Incluso cuando el jailbreak no está funcionando. Y allí hay que admitir que ReproVision se queda corto. Porque este tweak, si no está el jailbreak funcionando, puede dejar de funcionar. Pero en cambio con Alstor no va a pasar aquello. Y por ahora van en la versión 1.3.3. Todavía hay que esperar que sea liberada la 1.4. Pero como te dije recién, yo te voy a mostrar cómo estarlo teniendo hoy día mismo. Y funciona de manera maravillosa. Es increíble cómo añadieron incluso en el menú esta opción de Install Demo. Fíjate que ahí dice jailbreak que esto va a estar permitiendo de que tus aplicaciones se renueve el contador de los 7 días. Incluso cuando no tienes el jailbreak allí activado. Es realmente increíble y gracias a todo lo que es la ayuda de Philzab. Y si quieres realizar todo este proceso, obviamente tienes que saber si tu dispositivo es compatible con el jailbreak de Uncover. Así que acá te puedo mostrar esta tabla porque tiene que cumplir dos requisitos. Dispositivo y versión de software, es decir, el iOS. Pero tengo que decirte de inmediato de que es compatible con todos los iPhone, con todos los iPad y con todas las iPad que se encuentran en iOS. Como muestra acá la imagen, 13.5 e inferiores. Si estás en 13.5.1 ya no puedes bajar a 13.5. Apple no lo permite. Te quedaste ahí simplemente esperando por un nuevo jailbreak. Pero ojo, porque este otro jailbreak que aparece este ícono es un jailbreak que se llama CheckRain. Y es compatible al menos con los dispositivos que aparecen allí en la imagen. Y como siempre te lo recomiendo, créate un nuevo Apple ID para este tipo de procedimientos. Anda a Gmail, crea una nueva cuenta. Y luego vienes acá a esta página que te dejo yo en la descripción. Y vas acá donde dice Crea tu Apple ID. Y luego simplemente tienes que estar llenando todo lo que es este registro. Anda, hazlo, hazte el tiempo. De esta manera me voy a crear una cuenta que no va a tener el doble factor de autenticación. Va a venir ahí limpiecita. Y si tienes dudas que a lo mejor te pueden estar robando tu información, tu contraseña, este correo no va a llevar nada vinculado contigo. Y además si tu cuenta tiene el doble factor de autenticación activado, no lo puedes estar quitando. Ya se activa una vez y luego no se puede eliminar. Por eso, créate esta cuenta. Y lo que veremos a continuación es gracias a Lucas que me estuvo compartiendo este video que yo les voy a enseñar. Debido a que todos mis dispositivos tienen un certificado de desarrollador. Esas cuentas que duran un año y me genera un problema con todo este tutorial. Y le dicen, ah, pero entonces yo no lo voy a poder usar si tengo un certificado de desarrollador. ¿Para qué lo quieres usar si te va a durar un año? Esto es para la gente que quiere tener todo un método gratuito y sin duda es realmente increíble. Así que siguiendo todos estos consejos, ahora comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es la instalación de dos tweaks. El primero es Aldemon, el que te mostraba allí hace un rato. Así que puedes ingresar a Sibia, a Silio, al gestor de paquete que tú prefieras. En este caso de Silio le damos allí a obtener. Está hasta ahora la versión 0.1 y le damos allí a instalar y esperamos a que el proceso termine. No te va a mandar a hacer ningún Respring, no te preocupes. Y luego que una vez este esté instalado, vamos allí a Allstore Alpha. Esta es la versión 4 que tenemos hasta ahora y le damos nuevamente a descargar e instalar. Y una vez que este proceso finalice, te quiero demostrar algo. Porque a veces alguno dice, ah, pero funciona porque tiene AppSync. La respuesta es no. De hecho, ahí está la evidencia de que no está instalado en el dispositivo y corre sin ninguna dificultad. Y una vez que tengamos instalado, ya vieron ahí el icono en la pantalla de inicio. Y en la bienvenida nos dice, Welcome to Allstore Alpha. Esta es la versión 1.4 que mostrábamos hace un rato. Ahí están las aplicaciones clásicas que siempre podemos encontrar en la aplicación. Y ahí están las que yo ya tengo instaladas en mi dispositivo. Y allí finalmente está el menú donde podemos ver el install al demo. Y tenemos que simplemente estar allí iniciando sesión. Y luego nos vamos a ir a la página de Uncover. Y vamos a presionar el botón de Open in App Store. Damos allí en Abrir. Y comienza ahora a ser todo lo que es la descarga y la instalación de este jailbreak. Recuerda que con tu Apple ID puedes instalar un máximo de dos aplicaciones. Así que ojo con aquello. Y una vez que abramos Uncover, no nos va a dejar. Porque como no la bajé del App Store, tengo que darle los permisos. Y para eso voy al icono allí de las configuraciones. Y tengo que ir donde dice allí, General, Administrador de dispositivos. Y luego aparece ahí nuestro correo electrónico. Y conectados a internet, presionamos allí en Confiar y Confiar. Y después de esto ya está todo habilitado para que podamos abrir el jailbreak de Uncover. De hecho, ahí lo tenemos en toda su última versión 5.0.1. Los ajustes están funcionando allí sin ninguna dificultad. Todo está corriendo allí de maravillas. Así que lo que les quiero mostrar ahora es de que durante todo este proceso no estaba iniciada la sesión tampoco allí en Reproduction. De hecho, si uno abre el tweak, ustedes pueden ver acá de que la sesión estaba cerrada. Luego se inició sesión para que ustedes vean. De que si quieren también estar ocupando Art Store y Reproduction como una doble seguridad. Recuerden estar revocando los certificados como ya parecen. Y luego el funcionamiento de este tweak con la aplicación que acabamos de instalar. Funciona sin ningún problema. Presionamos allí en Firmar y luego avanza el porcentaje allí hasta el 100%. Y nos va a caer esa notificación que tanto nos gusta. Satisfactoriamente se ha firmado Uncover. Así que es así de fabuloso. Ahí tengo la herramienta para realizar este jailbreak. Así que queda simplemente ahora disfrutarlo. Y si me preguntan entonces ¿desinstalo o de Reproduction? Yo diría que no. Todo lo que es Art Store está en su fase alfa como ustedes pudieron ver recién. Así que yo lo seguiría utilizando ahí un tiempo. Ahora, si ustedes se quieren lanzar de inmediato con Art Store, pueden hacerlo también. No hay ningún problema. Las dos alternativas son buenas hoy en día. Así que ahora tienes que calificar este video con un me gusta o un no me gusta. Dejando allí algún comentario. De esta manera YouTube le va a recomendar este video a mucho más gente. Así como te recomiendo yo el tutorial que publiqué el día de ayer. Donde muestro otra alternativa que funciona con Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Allí se llama Alt Signer. Y Reproduction también es 100% compatible con todo lo que es esa herramienta para instalar el jailbreak. Y realmente el panorama de las tiendas online ya tenemos que irlo dejando de lado. Es decir, hacerlo todo a través de Safari va a ir quedando atrás y más aún con toda esta actualización de Art Store. Y recuerda que esta semana, este viernes, si Dios lo permite, también voy a estar transmitiendo en vivo. Y a la semana número 13, más de tres meses transmitiendo en vivo. Y en mi cuenta de Twitter pongo todos los horarios de cada uno de tus países. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chau, chau. Chau.